... Muchos piensan que esto podría ser una victoria de Ariel sobre la acusación que había formulado contra su hermana. Bueno, si él lo toma así, espero que lo disfruten, ¿no? A mí me da mucha pena él con esa actitud que ha tomado, con ese encono que ha demostrado, ese odio visceral. Y, bueno, se supone que cuando hacemos algo y logramos un objetivo, este objetivo nos da paz y nos da bienestar. Vamos a ver si eso le da paz y bienestar. ¿Usted no cree que le dé paz a Ariel? Estoy seguro de que no. Mucho menos felicidad. Entonces, ya se dará cuenta él de su error. Yo, él es mi hijo y yo no voy a cerrarle las puertas. Quizás estoy... esperaré a que en algún momento reflexione, cambie y le ponga su actitud. Y ojalá lo haga, ¿no? Y si no lo hace, bueno, pues peor para él. ¿Se acercó a Ariel? Eva, otra vez. Bueno, han escuchado entonces las palabras del padre, tanto de Eva como Ariel. Bastante consternado el señor a su salida del penal del Urigancho. Incluso se le quebró la voz al momento de tratar de responder a los medios de comunicación en torno a la situación emocional de su hija Eva Bragamonte por lo sucedido el último viernes, que ella se desmayó y luego convulsionó mientras él leía su sentencia. ¡Suscríbete al canal!